¿Por qué todos los mapas del mundo están mal? Seguramente estás familiarizado con alguno de estos tipos de mapas, pero como bien sabes, la Tierra es una esfera, y tratar de representar su superficie en un plano es prácticamente imposible sin terminar deformándola en el proceso. A largo de la historia se han creado miles de formas para intentar representar la superficie terrestre lo más fiel posible, pero la proyección Mercator es sin duda la que se ha convertido en la más famosa de todas. Una de las razones por la que esta proyección es tan popular es porque tiene la capacidad de preservar la forma de los países. Por ejemplo, Brasil en el globo tiene la misma forma que en la proyección Mercator, lo que facilita la navegación en línea recta entre dos puntos, pero el mayor problema de la proyección Mercator es de que falla completamente en la representación del tamaño. Si comparamos Groenlandia con África en el mapa Mercator, parecieran tener el mismo tamaño, pero si miramos desde un globo nos daremos cuenta que el verdadero tamaño de Groenlandia es 14 veces menor que el de África. Esto se debe porque los países alejados de la línea del Ecuador van a tener una proporción más grande de lo normal en el mercado. Gracias por ver el video.